Y venga, y venga Y dice, amigos En la costa bailan cumbias Con pollera colora A mi nera si le gusta Bailan cumbias de verdad A mi nera si le gusta Bailan cumbias de verdad Suena el temporecilla y desplendanme las clavosas Este ritmo de Colombia Que es un ritmo sin igual Suena el temporecilla y desplendanme las para gozar Este ritmo de Colombia Que es un ritmo sin igual Bailan cumbia, bailan allá Que este es un ritmo para gozar Bailan cumbia, bailan allá Que este es un ritmo internacional Armando Cortés Un saludo amigo Suena el timbal carajo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hola, calacas El timbalero mayor Toto me duele Y estas son clásicas De la cumbia, caballero Para que lo gozcan En la unión americana En la costa bailan cumbia Con pollera colora A mi nera si le gusta Bailan cumbia de verdad A mi nera si le gusta Bailan cumbia de verdad Suelen temporecilla y desplendanme las para gozar Este ritmo de Colombia Que es un ritmo sin igual Suelen temporecilla y desplendanme las para gozar Este ritmo de Colombia Que es un ritmo sin igual Y un saludo para los hermanitos Se pega Javi, César y Luis Adelante Adelante Bailan la cumbia, bailan allá Este es un ritmo para gozar Bailan la cumbia, bailan allá Este es un ritmo internacional Bailan la cumbia, bailan allá Este es un ritmo para gozar Bailan la cumbia, bailan allá Este es un ritmo internacional Oye, la bola, yo Una tabla, yo Una tabla, yo Bailan la cumbia, bailan allá Bailan la cumbia, bailan allá